Hola, 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 hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a otro videito, en esta ocasión estaré haciéndoles un speed painting rápido y un poco agresivo para que logren descansar y dormir, 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 así que bueno, pónganse cómodos y cómodas y empecemos a ver, te voy a estar poniendo mis babitas mágicas, bien, a ver con peg mami, mi amor,reiben, me muy bien, a ver, por acá eso es, muy bien a ver, déjame, vuelvo a recargarme de barbitas te las pongo en tu carita, a ver estas pavitas te van te van a rejuvenecer, vale porque son pavas mías y son mágicas ya no es Y así es muy bien. Y es muy bueno. No hay más. 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 y no te pongo nada malo dejame te pongo por acá te pongo por acá a cambiar por aquí, por aquí por aquí, por aquí por aquí, por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso es, muy bien comemos un poquito de caja ahora, vamos a sacar un poquito, para que no se vayan tantas pavitas, a ver, para que, para que te la ponga por aquí, te la ponga por aquí eso, un poquito más, eso, que tal a qué, qué tal a qué, qué tal a qué, qué tal a qué, que tal a qué, eso, otro poquito Eso, a ver, no tantas por aquí Listo, muy bien, a ver Eso es, esto es como una mascarilla Para tus, para tu cara, vale Sí, ¿por qué? Porque mis pavitas son vágicas Eso es, perfecto Y acá sí Eso Eso, muy bien Y ahora Yo, yo, yo El fuego Cabeza Amén Amén Es la masa increíble y me encanta. Pero la que se puede hacer es un poco más difícil. Es esta pregunta en un caso de la carne. Es una cosa muy chica. muy bien ahora me voy a concentrar en hacerte como si te estuvieran dibujando en la cara bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahora como si esto fuera una crema lo vemos aquí eso aquí otra vez eso otra vez muy bien disculpame que algo me interrumpió ahí pero bueno continuamos aquí muy bien 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 ahora es como si te voy a limpiar vale mi me voy a tomar me voy a ir mi 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 me listo, ya, a ver por acá listo, ya con esto habríamos terminado me limpio aquí, me limpio aquí y ya te quedo, ya quedaste con la mascarilla de mis babitas, de mis babitas mágicas así que bueno, espero que te hayas logrado relajar, 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 relajar y dormir, 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 dormir y si no es así, pero aún así, te relajaste mucho y llegaste a esta parte del video comenta unos emojis de una lengua, lengua, un emoji de una lengua te estaré saludando en un próximo, 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 próximo videito también dale like al canal, bueno, al video, dale like al video, suscríbete al canal y no olvides seguirme en Facebook, que subo todos los días video ahí y en Spotify, y en TikTok, y por supuesto en Instagram y bueno, ya para finalizar, voy a saludar, casi se me cae la lámpara de mí voy a saludar a algunas personitas que me han comentado en los videos así que bueno, un saludo a Alex12, un saludo a Larrisitas, un saludo a G.N, un saludo a César Osvaldo un saludo a Michelle Chávez, un saludo a Berenice García, un saludo a Vanessa Nambomo un saludo a Jefa de Familia Vendedora en 638 y un saludo a Jimena Hernández Pacheco bueno, a estas personitas, mil gracias por estar comentando en los videos los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo y recuerden, pues, no olviden darle like al video ay, esperen tenía que cubrirles ahí esta parte con mis babitas mágicas recuerden que estas son las babitas mágicas de Vivalen para dormir, dormir, dormir y ya, bueno, este video fue, la verdad, muy random es algo como que se me ocurrió ahí de momento y sería muy chévere así que pues lo hice así que bueno, sin más que decir los amo, los amo, los amo, los amo miren este bonsai tan bonito de acá es falso, pero está tan lindo me encanta, es que se ve todo pareciera real y bueno, eso sería todo por hoy y los amo, los amo, los amo, los amo